¡Adelante, mis 43! La contraseña. Guerra a la vulgaridad. ¿Lo has traído? ¡Ha llegado el cor 43! La forma joven de saborear la vida. Ven a Pile 43. Dime si te han regalado un magiclick y te diré cuánto te quieren. ¡Sin piedra, sin cable, sin pilas! Mamá, tú no tienes un magiclick, ¿no? No. Nada, por nada, por nada. ¿De quién fue la chispa? De magiclick. Potente por 104 años. Las copas piden rondel. ¿Rondel? 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 El buqué de unas grandes cabas. ¿Rondel? Estos son los mejores amigos del hombre. Están en sus manos. Su pura sangre. Sus fieros leales. Y su puro y fiel. Dubar Aguastar. Dubar Aguastar. Reloj perfecto. Nos colgarán. Ya lo veréis. Sí, quedaremos muy bonitos en el árbol de Navidad. Frívolo. Si enseñas el chocolate el gorriaga, no te cuelgan. Te comen. Muñecolates el gorriaga, los muñecos de chocolate. Es nuestro destino. O te cuelgan o te comen. Vive ahora. Marí Brijar. Acérquese cada semana a la aventura de la vida libre y salvaje de nuestros animales. Enciclopedia Salvat de la fauna ibérica y europea. Una descripción completa de la vida y costumbres de todas las especies animales del hábitat ibérico y continental. Dirigida por Félix Rodríguez de la Fuente. En fastículos semanales a todo color. Enciclopedia Salvat de la fauna ibérica y europea. Para conocer y amar nuestros animales. Con la garantía Salvat. Los barcos llegan al puerto. Aunque ha sido un día duro, el esfuerzo realizado ha merecido la pena. Es el momento de brindar por el éxito del día que acaba con una copa de Soberano. Cosas de hombres. Aporte natural de energía en los aceites de superior calidad y rendimiento. Aceite de oliva virgen, Coosur. El aceite de Jaén. Porque a ver si nos entendemos. Aquí unas gotas dan más sabor y crecen la sartén y no se quema y tiene vitamina. Coosur dice mucho del buen aceite español. Y el mismo cava con el que usted brindó durante todo el año. Seguridad. Nos dimos la mano. Retuve la suya durante unos instantes. Pasaron las horas y un agradable perfume permanecía en mi mano. Fue el presagio de un gran amor. Royal Ambré, la colonia que gusta recordar. Royal Ambré, Le Grand Paris. Acércate al fuego por una noche, sin prisas. Acércate a las cosas que te gustan, para contemplarlas, para sentirlas. Acércate al fuego, a la noche en calma, a los dulces, a los turrones, antius y sol. A los niños les encanta el zumo de naranja. Y la forma más fácil, cómoda y rápida de prepararlo es con Brown Citromatic. Por muy deprisa que ellos vacíen los vasos, a Brown Citromatic le da tiempo siempre de llenar otro. Por numerosa que sea su familia. Brown Citromatic. Manantial de Salud. Mañana es fiesta. Mañana es fiesta. Mañana es fiesta. ¿Qué fiesta con De La Pierre? De La Pierre para todas las fiestas. Un martini es más, algo más que beber, que vivir. Su brillante sabor, tiene vida y color. Es martini, donde esté y a la hora que esté. Un martini le da mucho más, porque siempre hay vida alrededor del martini. Un martini es más. He aquí algunos de los pequeños y maravillosos cerebros capaces de mover el mundo. Este puede pilotar, él solo, un avión. Este tiene una visión trascendente. Da ritmo a un corazón cansado. Este otro extrae una raíz cuadrada en una fracción de segundo. Y este controla el calor, sencillamente. Usted no tiene más que programarlo. Él solo pondrá en marcha la calefacción a la hora que usted le ordene de antemano. Es el programador automático. Una pequeña aportación de Garza al mundo de la ciencia. Al comprar su radiador Garza, pídalo con programador automático. El pequeño cerebro creado por Garza. Garza, calor controlado. El almendro, el noble almendro, el almendro duro, el almendro blando, el almendro nieve, el almendro yema. Del almendro, el almendro, de tal árbol, tal pastilla. Aspirina efervescente, ahora con vitamina C, de doble y rápido efecto. Vea cómo actúa. Ya llega disuelta y se absorbe rápidamente. Es eficaz en los primeros síntomas de enfriamientos. Calma el dolor y baja la fiebre. Y su vitamina C aumenta las defensas del organismo. Aspirina C rápida, de Bayer. Cuando la lluvia bendice los campos, sus hombres la reciben con alegría. Con fiestas lo celebran. Quedan atrás las duras faenas y se brinda con soberano por la nueva cosecha. Cosas de hombres. Acérquese cada semana a la aventura de la vida libre y salvaje de nuestros animales. Enciclopedia Salvat de la fauna ibérica y europea. Una descripción completa de la vida y costumbres de todas las especies animales del hábitat ibérico y continental. Dirigida por Félix Rodríguez de la Fuente. En fastículos semanales a todo color. Enciclopedia Salvat de la fauna ibérica y europea. Para conocer y amar nuestros animales. Con la garantía Salvat. Muchas familias españolas empiezan las comidas con una buena sopa. ¿Sabía que 8 de cada 10 prefieren precisamente una sopa de ave con pasta? Por eso, gallina blanca pone tanto cariño y tanto esmero en su sopa de ave con fideos y su sopa de pollo con cabello de ángel. Que aproveche. Renón 6 TL. 1037 centímetros cúbicos. Más potente. Renón 6 TL. Resistente. Confortable. Seguro. Económico. Renón 6. Un coche de confianza. Usted ya conoce el whisky doble V. Buenísimo, ¿verdad? Pues bien, para estas fiestas lo hemos vestido de etiqueta con una estupenda liconera. Elegantísimo, ¿verdad? Estas fiestas, doble V quiere dejarle un bonito recuerdo para toda la vida. Doble V, hecho por Ian Walker para nosotros. Relojes electrónicos en plata maciza diseñados por Sérgio Manson. Una articulación en la caja los hace adaptables a todas las muñecas. Por primera vez, alguien ha puesto en un reloj electrónico la huella de la belleza. Longines. La lechera es tan rica en crema que sus cucharadas rinden más. Y en el desayuno de cada día, la lechera da a sus hijos mucho alimento y mucha energía. La lechera, la crema de las leches. ¿Te gustó el asado? Uy, estaba estupendo. Pero ahora tenemos que limpiar el horno. Dame el estropajo. Mamá, que estás muy pasada. Con fuerza es mucho más fácil. Echas fuerza con el horno templado. Dejas que la espuma disuelva la grasa. Pasas un paño y mira que limpia. Uy. Forza limpia hornos de Johnson. Un auténtico rayo.